Música Estamos en alta siempre Let's do it on the track Empezamos hace menos de un año Y parece que llevamos seis Los rookies que en su primer año Se llevaron el anillo de la NBA Muchos nos lo quisieron aceptar Pero hermanito, esto es la new wave Ellos hablan de mí a mi espalda Pero me dan dinero cuando le dan al pay Empezamos hace menos de un año Y parece que llevamos seis Los rookies que en su primer año Se llevaron el anillo de la NBA Muchos nos lo quisieron aceptar Pero hermanito, esto es la new wave Ellos hablan de mí a mi espalda Pero me dan dinero cuando le dan al pay Si cada año es privado, yo me siento como amado Tú no tienes lo tuyo, así que es un verquille malo El perico se vende y yo no soy el que lo inhalo Mi música es pa' todas las putas y todos los sanguinarios Sigan con enemigos imaginarios Tengo un palo bisexual que no ha salido del armario Quien sea que se la busque, no la hace ni novenario Me dice Michael Orea, yo soy del barrio de Mario Aterrizo y eso es pa' que invito Quintana Siempre le digo a los míos que los ojos nunca acaben Estos cabrones confunden a las ovejas con las cabras Estoy multiplicando, yo nunca he puesto la tabla Huele, bichilla, tú sabes muy bien En quien te hable están diciendo que en la calle Yo a la calle